... Con algunas demoras en parte de las 2.700 mesas habilitadas, los rosarinos eligen hoy presidente y vice y 10 diputados nacionales por Santa Fe. Las elecciones para gobernador, intendentes y legisladores provinciales fueron desdobladas para septiembre. Recordemos que Santa Fe tiene 2 millones de empadronados y con capital, provincia de Buenos Aires y Córdoba conforman el 67% del padrón nacional. La camarita. ¿Ya tiene el soporte, no? No, todavía no, porque tenemos 3 escaladas. ¿Se prende la luz roja o vos me avisas? Uno de cada 4 rosarinos está con problemas de empleo a raíz de la grave crisis que afecta a la economía regional.